Ya está en la línea telefónica el senador Miguel Ángel Chico Herrera del Partido Revolucionario Institucional, senador por Guanajuato. ¿Cómo estás Miguel? Buenas tardes. Arnoldo, mucho gusto saludarte, a tus órdenes. Gracias por tomarnos la llamada, como siempre. Oye Miguel, ¿qué está pasando en el PRI? Notamos mucho concierto desde el día del tuit famoso del presidente Enrique Ochoa para anunciar la designación del exgobernador de Colima, Fernando Moreno Peña, como nuevo delegado. Luego esto fue borrado, se tomó como que había una corrección. Aquí escuchamos a la dirigencia estatal que dice que Moreno Peña va, que es el hombre que hace falta para el PRI de Guanajuato. ¿Tú qué sabes? ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo están las cosas? Bueno, mira, Arnoldo, primero agradecer como siempre la oportunidad en tu espacio y comentarte que nosotros no tenemos una notificación que haya ya un nuevo delegado en Guanajuato. En cuanto, evidentemente, hemos visto los medios de comunicación, lógicamente hemos estado en contacto con el Comité Nacional y bueno, hasta el día de hoy no tenemos una notificación concreta de que pudiera ser el exgobernador de Colima, el nuevo delegado del Comité Nacional en Guanajuato. Entonces, pues vamos a esperar algunos días cuál es la decisión. Miguel, se habla de que tú fuiste al PRI cuando te enteraste de esto y te entrevistaste, pues no sé con quién, pero que ahí te escucharon y tu parecer. Sí, yo asistí al Comité Nacional, platiqué con gente allegada al doctor Ochoa, con secretarios, di mis puntos de vista, fueron muy receptivos y yo, bueno, pues tengo la confianza de que se tome una decisión con un delegado incluyente, un delegado que no vaya a Guanajuato a trabajar solo una corriente a favor de alguna persona o de alguna corriente al interior del partido. Hay que además ver que Sergio Marcelino Bravo, el anterior delegado, incluso tiene un cargo pues en unas tareas también de esa corriente. ¿Te refieres a Gerardo Sánchez? Bueno, pues lo han informado los medios de comunicación y yo espero pues que todos los que nos hemos opuesto a esta decisión seamos escuchados. Vamos a ver qué decide el Comité Nacional y ya con una decisión oficial tendremos una postura pues ya más firme. No te pregunto quién es más en opuesto, pues entiendo que no está en tu papel decir quién es o no, pero ¿qué pasa en el PRI? ¿No es aceptado Moreno Valle en general? ¿Crees que hay mucho rechazo? Moreno Valle, Moreno Peña, digo ya sé que Moreno Valle tampoco. No es aceptado, yo pienso que... ¿Por su desempeño como secretario? Yo he pensado que tuvo un desempeño no apto. ¿Cuándo fue secretario regional adjunto? Cuando hubo las elecciones en el 2015, el PRI gobernaba un buen número de municipios, gobernaba un buen porcentaje de guanajuatenses. Él tuvo la responsabilidad como secretario regional y además su hijo político, su pepilo Sergio Marcelino, pues fue el delegado del Comité Nacional del Partido. Además están cuestionados por... Se recuerda sobre todo, Miguel, los procesos para elegir candidatos y para conformar planillas, que fueron muy accidentados. ¿Fue responsabilidad de ellos? Claro, claro y de la dirigencia estatal, sin duda. Pero además hay que recordar, Arnoldo, que se cobraron cuotas que no ingresaron al partido, que no se hicieron encuestas y estas casas encuestadoras presuntamente o se supone que son gente ligada a estos personajes de Colima. ¿Qué pasaría si se ratifica que es Fernando Moreno Peña, Miguel? ¿Esto divide al PRI? Bueno, en el caso particular, pues yo tendré una sana distancia con el delegado, tendré, como lo he tenido, una sana distancia con el Comité Directivo Estatal, disciplinado con mi Comité Nacional, pero bueno, pues yo no... ¿Pero qué daño se le provocaría al periodismo? Un daño quizá irreversible, es Arnoldo. Yo dispararía con las proporciones guardadas a lo que sucedió en el 91, son casos distintos, pero así de claro y así de fuerte sería una decisión en ese sentido. ¿Llegarían muy mermados al 2018 como para no darle al candidato presidencial, ni siquiera a los votos? Llegaría mermado, yo quisiera aclarar, es muy buena pregunta, llegaría mermada la dirigencia estatal, llegaría mermado el delegado federal, pero hay muchos PRIistas que no nos incluyen en el Comité Estatal y que estamos... No solo, no quisiera hablar de mi persona, pero hay diputados federales, diputadas federales, diputadas locales, diputados locales, están haciendo un trabajo en beneficio del partido. No todo estaría perdido para el PRI, porque hay PRIistas que estamos intentando hacer un trabajo al margen de la dirigencia, porque evidentemente no somos incluidos, no somos atendidos y tenemos que hacer nuestro trabajo, nuestro trabajo de gestión, nuestro trabajo legislativo. No es todo una dirigencia estatal ni un delegado. Muy bien. Oye, te pregunto un tema que confluye con este otro. Ayer, hoy se publicó una declaración, ayer se produjo de la diputada federal Bárbara Botello, exalcaldesa de León, quien dice que no la borren, que la anoten, que ella también quiere participar y buscar la candidatura a la gubernatura. Bueno, como yo te he dicho, Arnoldo, no encarto ni descarto, pues quien busque, cada quien tiene que medir sus probabilidades y respetable su punto de vista de la diputada. ¿Cómo estás viendo la administración de Miguel Márquez, Tutocayo? Hoy anuncian un nuevo plan de seguridad y nadie ha evaluado qué pasó con el anterior, que incluyó el programa Escudo. Tú has sido muy crítico del programa Escudo. ¿Cómo ves esta nueva oferta donde Miguel Márquez se ampara un poco en la llegada de más fuerzas federales a Guanajuato, incluyendo el ejército, Miguel? Bueno, de alguna manera es una salida al no funcionamiento de Escudo, al no funcionamiento de este programa. ¿Pero ya ese dinero se perdió? ¿Se tiró a la basura? Yo no diría que se tiró a la basura, porque ahí están los recursos, todavía hay que aclararlos. ¿Son una renta? ¿Las cámaras son propiedades de Gulitech? ¿No son del Estado? Bueno, pues este... Digo, se paga una renta para vigilancia que no ha impactado en índices, en la baja de los índices. Por eso te digo... Está muy claro que Escudo no ha funcionado y está claro que el gobernador está buscando otras opciones para darle seguridad a los guanajuatenses. Lo que me gustaría escuchar del gobernador, lo que me gustaría escuchar de Acción Nacional, es que gracias a la llegada de las fuerzas federales, se ha permitido, y con una buena coordinación con el Estado y los municipios, se ha permitido bajar el índice, sobre todo en los trenes de robo a trenes y el robo de combustible. Yo creo que hay que reconocer... Ya se dijo. La llegada de las fuerzas armadas, de la policía federal a Guanajuato, ha permitido, de alguna manera, bajar el índice delincuencial en el Estado. Muy bien. Te pregunto otra cosa. Ya el PAN está muy encarilado en su proceso interno. Esta semana hubo elecciones, se habla abiertamente de que ganó Diego, perdió Fernando, hay quien sin que haya empate, etc. Pero al PRI no se le ve todavía, Miguel. Por cierto, en el PAN, con indiscriminado uso de recursos públicos en esa promoción. Bueno, Arnoldo, lo que pasa es que en esta pregunta son de varias aristas. Es una de varias bandas. De varias bandas. La inacción de un comité directivo estatal, que no puede actuar porque les avanzan las denuncias penales, porque, bueno, también está el tema del fraude a las viviendas, que también debe haber denuncias, que, por cierto, no las conocemos, conocemos pocas, pero, bueno, pues ahí están. Hay diputados locales, hay diputadas locales. Entonces, es una inacción del partido. Y, claro, ahí está el manejo del avance de Acción Nacional. Y nosotros, pues, hay que reconocerlo. El tener un partido secuestrado por una corriente al interior del partido, y que no seamos oposición, y que las estructuras no se están renovando, pues estamos en estos momentos en desventaja. Y, bueno, ese uso de recursos públicos que está utilizando presuntamente Acción Nacional, pues también en esta guerra electoral, porque a fin de cuentas se convierte en una guerra, el partido debería estar actuando. Bueno, pues se está construyendo a un candidato desde el programa de desarrollo social del gobierno. Nada más. Y los PRI no dicen esta boca es mía. Uno que otro no tuviera algún tuit de Yulma Rocha, pero no una postura estructurada como partido. No, y lo que vimos en la designación del Procurador de los Derechos Humanos, y así podríamos enumerar cómo el PRI, desgraciadamente, está estático y no estamos avanzando. ¿Estarás atento, por ejemplo, a que el sistema estatal anticorrupción se replique como debe de ser en Guanajuato? Yo creo que, digo, tus diputados luego no garantizan esa tensión, porque me parece que hay ideas de que no funcione hasta con transitorios que irían hasta casi 2017, 2018, Miguel. Yo voy a estar muy atento, en ese tema lo he estado, es un asunto, Guanajuato no puede ser una isla aparte, bueno. Sí, 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 te estoy oyendo muy bien. No puede ser una isla aparte y el sistema nacional anticorrupción tiene que aterrizar en todo el país. Ese es el gran flagelo que está erosionando a las instituciones. Ahí andan los partidos políticos y las instituciones de justicia persiguiendo gobernadores cuando ya se fueron y cuando están en funciones nadie los cuida, Miguel. Exactamente, eso es lo que debemos. Cuando los personajes políticos están en funciones es cuando debe, y para eso está creado el sistema nacional anticorrupción, y así tiene que aterrizar en las entidades federativas, evidentemente, Arnoldo. Tenemos que hacer una cruzada en Guanajuato, al interior del partido, y externamente, como lo ha hecho el presidente Ochoa en el tema de la corrupción. ¿Te parece que nos veamos pronto por acá en el estudio para seguir platicando? Cuando tú gustes, Arnoldo, y muy agradecido, como siempre. Gracias por tus opiniones. Vamos a ver qué pasa con el misterio de Moreno Peña. Y bueno, si lo ratifican, te volvemos a marcar, ¿no? A ver cómo viste las cosas. Claro, estoy listo. Gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes, muy amable. Senador Prista, Miguel Ángel Chico Herrera. Bueno, pues un poco despejar lo que pasa en el Prista. Tampoco él sabe mucho, sigue este limbo. Vamos a ver qué pasa. Aparentemente, el temor de la opinión estará mañana en el informe de Gerardo Sánchez, en la Dóndiga de Granaditas, mañana miércoles 30. No sabemos si ya, en carácter de delegado formal, no se le ha tomado protesta. Regreso, vamos a información para el cierre.